Sobre todo poder y rey Sobre toda humanidad y rey Sobre todo lo creado por tu mano Inventaste todo mi Señor Sobre todo tu reino y nación Y maravillas que el mundo con su sol Sobre todo lo creado por tu mano Nada se compara sin Dios En la cruz moriste por amor No pasó dolor en mi nación Toda flor que alguien hizo a Dios Sobre todo poder y rey Sobre todo lo creado por tu mano Y maravillas que el mundo con su sol Sobre todo tu reino y nación Nada se compara sin Dios En la cruz moriste por amor No pasó dolor en mi nación No pasó que alguien hizo Dios Y maravillas que el mundo con su sol 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 Y maravillas que el mundo con su sol